Bien, más a quien hagamos tefila. Gracias, Abba, por este bendito Shabbat, porque tú has permitido que estemos un Shabbat más bajo tu infinita rajem, Abba K2. Te pido, Abba K2, que tú seas quien hables, tú seas quien ministres, Abba K2. No queremos oír palabras de hombres. Y en este momento, Abba K2, ato a todo hombre fuerte, todo espíritu de inmundicia, todo espíritu perturbador que no exalte tu nombre. Enmudecemos todo espíritu que no exalte tu nombre y le echamos fuera en el nombre bendito de Yahshua Mesías. Amen, beomen. Toda Rabba, Abba K2. Bien, mis amados y amadas, ven a Israel. Con respecto a la fiesta de Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, también llamado, ¿sí? Es un tema precioso, es un tema bien hermoso, amados ajín. Y también un tema muy amplio, porque tenemos que ver el principio de la Tanaj, porque vemos que todas las fiestas nos llevan a Mashiach, ¿sí? Entonces, amados ajín, esta fiesta son fiestas del Creador, son fiestas del Eterno, por lo tanto son fiestas kadosh, ¿sí? Y pues, la fiesta de Sukkot, que empieza según la Tanaj, el 15 de Tisri, ¿sí? El 15 de Tisri, y pues, donde dice en Levítico 23, 34, habla a los hijos de Israel y diles que el día 15 de ese mes séptimo es la solemnidad de los tabernáculos o fiesta de las cabañas, para Yahweh Adonai, durante siete días. Entonces, amados ajín, vayamos también a lecturar Éxodo Shemot 13, capítulo 13, versículo 21. Dice lo siguiente. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche las columnas de fuego. Entonces, amados ajín, nuestro Creador, el Ojai, es nuestra verdadera protección, amados ajín. Así como protegió a nuestro pueblo en nuestros antepasados, en el desierto, con la nube, así también Él nos protege. En la actualidad, cuando nosotros honramos sus fiestas kadosh. Entonces, lecturamos también la siguiente cita bíblica, Deuteronomio, capítulo 16, versículo 13. Dice, capítulo 16, versículo 13 al 15. Dice, la fiesta solemne de las cabañas harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lugar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Siete días celebrarás fiesta solemne a Yahweh, tu Elohim. En el lugar de Yahweh, escogiere, en el lugar que Yahweh escogiere, porque te habrá bendecido, Yahweh, tu Elohim, con todos tus frutos y todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Esto da referencia a la fiesta de los, de las cabañas o conocida también los tabernáculos. Vayamos también a lecturar Nehemias, Nehemias, capítulo 8, versículo 14 al 18. Nehemias, capítulo 8, versículo 14 al 18. Y hallaron escrito en la ley de Moshe, o la Torah, que habían mandado por mano de Moshe, que habitasen los hijos de Israel en cabañas. Los, en cabañas, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Yerushalayim. Diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, que arrayan de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, o sea, para hacer cabañas. Como está escrito, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron cabañas, cada uno sobre su terrado. En sus patios, en los patios, en los patios de la casa de Elohim, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación, toda la cajal, o toda la queilá, que volvió de la cautividad, hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó, en cabañas habitó. Porque desde los días de Yahushua, hijo de Num, hasta aquel día, no habían hecho. Así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley, la Torah de Elohim, cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el reyito. Entonces, he aquí, es porque son siete días allá en Israel, y ocho días para los que estamos en la diáspora. Sí, entonces, son ocho días. ¿Sí? Siete días a los que están en Tierra Santa, y ocho días para los que estamos en la diáspora. Bien, amados ají, entonces, esto nos confirma, la Torah nos confirma, de que hagamos la fiesta de las cabañas. Ahora, hay un cumplimiento, amados ají, con respecto a esta fiesta preciosa. El cristianismo, empezando por la madre del cristianismo, que es la católica romana, empezó a difundir que Mashiach, bueno, ellos lo dicen Jesús, había nacido en un establo de animales. Donde estaba el burrito, donde estaba la vaquita, la ovejita, y él nació en ese pastizal seco que lo daban a los animales, en un pesebre de animalito. Se difundió eso, y en sus traducciones, pues, dice pesebre, o establo, ¿no? Cuando en realidad, amados ají, Yahshua, Yahshua, nació en esta fiesta de las cabañas, y él nació en una sucah, ¿sí? ¿Por qué digo sucah, amados ají? Y, cabañas en hebreo, ¿sí? En hebreo, o sucah, viene a ser cabañas, pero viene de la raíz sucah, de la palabra de la raíz sucah en hebreo, singular, o sucah en plural. Entonces, esta palabra, amados ají, fue traducida al griego como, como, skenos, que significa tabernáculo o refugio temporal. Si nosotros lecturamos, amados ají, Yohanan, capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, habitó en una sucah. Entonces, él nació en una sucah, amados ají, en una cabaña que se hacía cada año, cada vez que se hacía esta fiesta. Cuando Yahshua venía a Bethlehem, esa es su verdadera palabra, no es Belén, es Bethlehem. Cuando Yahshua venía a Bethlehem, cuando ya Miriam estaba ya embarazada, fue ahí, precisamente, cuando lo entran los dolores de parto. Y es ahí donde dicen que se tiene que ir, pues, a esa sucah, donde habían hecho los hermanos Yahudí en ese entonces. Y Mashiach nació en una sucah, amados ají. Entonces, amados ají, a pesar que la kadosh, la kadosh escritura, no precisa exactamente, con exactitud, cuándo fue la fecha de nacimiento de nuestro don Yahshua, o sea, literalmente, o sea, textualmente, no te dice fecha, ni día, ni año. ¿Sí? Entonces, por eso que Mashiach dijo escudriñat en las escrituras, es que tienes la Torah o la Tanaj, te manda de adelante hacia atrás, intermedio, de adelante hacia atrás. Y tú tienes que armar ese rompecabezas, amados ají. Entonces, no precisa exactamente cuándo fue la fecha de nacimiento de nuestro don Yahshua, si podemos hallar, pero, si podemos hallar, amados ají, varias pruebas para determinar la víspera, el cual no es el que se ha venido enseñando en el transcurso de estos siglos, de estos años, como se ha enseñado al mundo, amados ají. Y es que en el cristianismo, esto ha sido tema de mucha controversia, por siglos, ya que desde el catolicismo, que con diversas teorías estableció fecha con respecto a la temporada del año, la mayoría creen que él nació en invierno, implantándose así el alineamiento de que fue el 25 de diciembre, así fue adoptado por la gran mayoría de las denominaciones. Aún los que saben que esto no es así, adoptan la postura, amados ají, porque ya está arraigada esa tradición, que esto verdaderamente algunos teólogos cristianos hasta declaran que no es posible saber cuándo Yahshua, bueno, ellos lo dicen Jesús, y que no importa la fecha y la temporada, dicen ellos, esta no es tan importante en nuestra creencia, así dicen ellos, lo importante dice que hay que aceptar, hay que aceptar a Jesús, dicen ellos, y toda tu vida va a cambiar, y las fiestas, las fiestas del Creador, que ellos sigan celebrando fiestas paganas, maos ajim, entonces, sin embargo, a maos ajim, este no es más que un vano intento para poder mantener dichas fiestas y tradiciones paganas, pues que lo único que les hace es llenarse los bolsillos, porque es un gran comercio, si maos ajim, entonces, todo esto nos lleva al nacimiento de nuestra don Yahshua, por eso que desde, desde que se dio las fiestas, maos ajim, estas fiestas, y en estas fiestas, se cumplen las profecías, maos ajim, se decía que el Mashiach tenía que venir, y vino en una fiesta solemne, como el Sukkot, si, todo se cumple en las fiestas, maos ajim, entonces, el nacimiento de Yahshua en Sukkot, o cabaña, Sukká, si, entonces, vayamos a que nos dice, Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 3, Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, Aconteció en aquellos días, que se promulgó, un edicto, de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, este primer censo se hizo siendo, sirenio, gobernador de Siria, e iban, e iban todos para, para ser empadronados, cada uno a su ciudad, entonces, es ahí, cuando Yahushua, o José, marido de María, de Miriam, María, va a Bethlehem, a la empadronamiento, estando ya, aún, con, con nueve meses, o casi nueve meses de embarazo, entonces, amados ajim, miles de, israelitas, de nuestro pueblo, estaban ya, en el área de, de Yerushalayim, para observar, con vocación, temporada del otoño, debido a la proximidad, de Yerushalayim, amados ajim, la ciudad de Bethlehem, estaba, sumamente llena, si, entonces, como no hubo lugar, para ellos, eh, Joseph, o, este, Miriam, fueron forzados, a ir a, a una suca, donde nacería, Yahshua, si, entonces, es claro, amados ajim, que las cadoshes escrituras, parecen indicar, que Yahshua, nació, durante la fiesta, de Sukkot, de este hecho, se cree, que, que nació, en el día 15, del séptimo mes, de Tisre, del calendario, hebreo, que cae, entre el septiembre, y octubre, en el calendario, tradicional, si, entonces, eh, a estas fiestas, amados ajim, de Sukkot, se lo conoce, como, diferentes nombres, que ya, fueron puestas, por ejemplo, las fiestas, de nuestro regocijo, fiestas, de la dedicación, porque, en esa fiesta, se dedicaba, también, a los niños, eh, fiesta, de la recolección, fiesta, de las luces, fiesta, de las naciones, fiestas, de las cabañas, tabernáculos, el más grande deseo, amados ajim, es que nuestro, Abba Kadosh, es habitar, entre su pueblo, si nos vamos a lecturar, Shemot, capítulo 25, versículo 8, dice, y harán un santuario, para mí, y habitaré, en medio de ellos, si, entonces, amados ajim, recordemos, que Moshe, subió varias veces, al monte Sinaí, la segunda vez, tuvo lugar, eh, el primer día, del sexto mes, que luego, fue conocido, como Elul, si, más tarde, eh, los sabios, nos, nos dicen, que el, que el Señor, escogió, el 10 de Tisrei, como día, de expiación, pero lo interesante, es que el día, siguiente, que Moshe, desciende, del monte, es decir, el 11 de Tisrei, recibe la orden, de construir, el Mishkan, un tabernáculo, para él, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el significado, de esta fiesta, maos ajim? ¿Cuál es el verdadero significado? En esta fiesta, maos ajim, el padre, el abacados, proféticamente, está enviando, un mensaje, especial, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo, en su cot, haré, que mi presencia, se manifieste, en medio, de mi pueblo, este precioso mensaje, recordemos, que nos dijo, Shemot 25, 8, y harán un santuario, para mí, y habitaré, en medio de ellos, o sea, en su cot, en esta fiesta, haré, que mi presencia, se manifieste, en medio, de mi pueblo, vayamos, que nos dice, Yerimiyahu, capítulo 7, Jeremías, capítulo 7, versículo 14, el Adón, os mandará, señal, más adelante, la Virgen, concebirá, y dará, a luz, está traducido, en la Torah, dice, doncella, un hijo, su nombre, Emanuel, Elohim, con nosotros, entonces, amados, vamos a lecturar, Lucas, capítulo 2, versículo 10, donde dice, lo siguiente, pero el Malaj, les dijo, no temáis, porque, he aquí, os doy, nuevas, si, que significa, basar, en hebreo, de gran gozo, si, su cot, es llamado, amados, ajim, la época, de regocijo, si, por eso, acá el Malaj, dice, dice, no temáis, porque, aquí, os doy, nuevas, de gran gozo, su cot, regocijo, que será, para todo el pueblo, su cot, amados, ajim, es llamada, la fiesta, de las naciones, también, como, ya, repetí, entonces, con ello, podemos ver, amados, ajim, que la, terminología, que el Malaj, usó, para anunciar, el nacimiento, de Yahshua, son temas, y mensajes, asociados, con la, moed, de su cot, si, véase, también, lo que es, Lucas, 2, 12, que el niño, Yahshua, estaba acostado, en un pesebre, dicen las traducciones, la palabra, pesebre, en griego, es, patne, que también, es traducida, en Lucas, capítulo 13, versículo 15, como establo, si, entonces, por la forma, en que se, en que esta palabra, es usada, en Lucas, podemos, amados, ajim, apreciar, que la palabra griega, patne, indica un lugar, donde se ata, al ganado, la palabra hebrea, para establo, es, marbet, marbet, que es usada, como, en Amoz, en el profeta Amoz, capítulo 6, versículo 4, y en, en, en Malachi, Malakías, capítulo 4, versículo 2, si, entonces, Yahshua, amados, ajim, no nació, en un pesebre, ni tampoco, en un establo, Yahshua, nació, en un azucá, en Bereshit, capítulo 33, versículo 17, leemos, que, Jacob viajó, a Sukkot, y allí, construyó, tiendas, si, entonces, la palabra tienda, en este pasaje, es el, ese, es el hebreo, sukkah, el plural, es Sukkot, si, construyó tiendas, dice, y, y establos, o sea, para su ganado, que es muy, que es muy diferente, a, a, a sukkah, tienda, habitación temporal, entonces, una sukkah, es una habitación temporal, amados a him, amados a him, entendamos esto, vayamos, a primer, de Corintios, Coritijín, a, Coritijín Aleph, capítulo 14, versículo 22, dice lo siguiente, las señales proféticas, no son dadas, a los impíos, sino a los creyentes, usted es un creyente, verdad, entonces, atento a las palabras proféticas, atento a las fiestas, Corintijín Aleph, capítulo 14, versículo 22, las señales proféticas, no son dadas, a los impíos, sino a los creyentes, entonces, cuál es la señal, una doncella, concebirá, y dará, a luz, ¿sí? entonces, decía, en la significación de Manuel, que significa, Elohim con nosotros, y cuando ya vemos, cuando habíamos leído, Yeshayahu, capítulo 7, versículo 14, donde dice, el Señor, os dará señal, la doncella, concebirá, dará a luz, un hijo, su nombre, Emanuel, entonces, la señal, de la palabra hebrea, usada aquí, es, ot, señales, ot, que significa, una señal milagrosa, entonces, como Elohim, está en este asunto, es el significado de ot, hará que la doncella, judía, judía, escogida para este propósito, cuál es su nombre, Emanuel, Elohim con nosotros, entonces, a la pregunta, cuál era la razón, Amados Ahim, de construir, el tabernáculo, a Elohim, cuál era la razón, esa misma razón, Amados Ahim, era para habitar, con nosotros, para habitar, entre nosotros, y en esta fiesta, hermosa, preciosa, se debe construir, cabañas, en el patio, que usted tenga, con palmeras, hacer una pequeña cabañita, y habitar siete días, porque en esos siete días, la presencia de Elohim, estará, en medio de nosotros, es una fiesta especial, todas las fiestas, son especiales, esta fiesta, es donde, nuestro creador, viene a habitar, entre nosotros, entonces, cuando comenzó, Amados Ahim, a ser construido, el Mishkan, el quince de Tisre, el séptimo mes, que después, fue seleccionado, por el padre, por el Abba, para hacer, el comienzo, de la fiesta, de Sukkot, un quince, de Tisre, entonces, pero cuando, cuando nació, Yahshua, el verdadero, tabernáculo, cuando nació, Yahshua, que es el verdadero, tabernáculo, vayamos que nos dice, Yohanan, capítulo uno, versículo catorce, y aquel verbo, fue hecho carne, y habitó, entre nosotros, se da cuenta, si lo está entendiendo, verdad, cuando el Abba, Kadosh, ordenó a Moshe, a construir, un tabernáculo, cuando él dice, y harán un santuario, para mí, y habitaré, en medio de ellos, ese es el tabernáculo, este era, proféticamente, también, si, la llegada, de Mashiach, en esta fiesta, y él es el tabernáculo, el padre, habitó en él, de ahí viene el nombre, Yahshua, también, Yahshua, va el nombre del padre, Yahshua, salvación de Yahweh, Yahshua, y salva, entonces, Yohanan, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo, fue hecho carne, y habitó, entre nosotros, la palabra, verbo, amaos, ajim, significa, y la palabra, fue hecho carne, la palabra, ya habíamos hablado, de la palabra, anteriormente, de la materialización, verdad, y la palabra, se materializó, fue hecho carne, y habitó, entre nosotros, la palabra hebrea, suka, en singular, ya la había dicho, anteriormente, o sukota, en plural, fue traducida, en griego, como, que significa, tabernáculo, o refugio temporal, si, amados ajim, entonces, amados ajim, perdón, amados ajim, que está detrás, de todo esto, es sukot, sukot, si nosotros, nos vamos, a lecturar, yohanan, capítulo 1, versículo 14, en castellano, que, que, que estará detrás, veamos, aquel verbo, fue hecho carne, hacia la palabra, así su carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria, como el del unigénito, del padre, del haba, lleno de gracia, y verdad, entonces, si leemos en castellano, no verá mucha, no verá mucho, acá a profundidad, ahora, si leemos en latín, veremos algo, si leemos en griego, veremos un poco más, ahora, pero si leemos en hebreo, si nosotros lecturamos en hebreo, que es, la palabra, amados, verdadera, te asombrará lo que veas, te asombrará lo que vas a escuchar, porque dice, que el verbo, se hizo, un sukkot, preste atención, amados ajim, el verbo, la palabra, se hizo, un sukkot, una sukkah, un tabernáculo, revelación, capítulo 21, versículo 3, conocido como apocalipsis, dice, y oí, un, una gran, voz, he aquí, el tabernáculo, de Elohim, quien es, ese tabernáculo, Mashiah, Joshua, y oí, una gran voz, he aquí, el tabernáculo, de Elohim, de Eloha, con los nombres, y él morará, con ellos, y ellos serán, su, pueblo, quien va a ser su pueblo, Israel, el verdadero Israel, cuando sea restaurado, y ya se está empezando, la restauración, bien, el mes del nacimiento, de Yahshua, Ben Yosef, hijo de Yosef, de José, perdón, yo dije anteriormente, Yahushua, Yahushua es Josué, sí, ha habido un error ahí, entonces, vayamos a lecturar, lo que dice, Lucas, capítulo 1, versículo 5, Lucas, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente, hubo en los días, sí, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte, de la, de la surte, de Abías, o Abía, Amados a Him, en el Talmud, sabemos que en la época del segundo templo, cuando tuvo lugar el nacimiento de Yahshua, los sacerdotes estaban divididos en ese entonces, en 24 grupos, divisiones, o divisiones, o suertes, siguiendo lo establecido por el Melech David, el Rey David, vayamos a, primeras crónicas, primeras crónicas, 24, versículo 10, dice, la séptima, acos, la octava, a, 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 ya, si, la séptima, acos, la octava, a, a, ya, en el Brit Hadashah, de Lucas 1, del 7 al 10, del 23, 24, nos informa, que Zacarías, a Mausajim, tuvo la responsabilidad, de dirigir, eh, la ceremonia, y la, y la presentación, del incienso, si, vayamos a lecturar, Lucas 1, 7 al 10, si, a ver, dice, pero no tenía hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran, ya de edad avanzada, aconteció, que, ejerciendo Zacarías, el sacerdocio, delante de Elohim, según la orden de su clase, conforme, a la costumbre, del sacerdocio, le tocó, en suerte, ofrecer, el incienso, entrando, en el santuario, de la adón, y toda la multitud, del pueblo, estaba afuera, orando, a la hora, del incienso, incienso, y el versículo, 23 dice, y cumplido, los días, de su ministerio, se fue a su casa, y el 24, dice lo siguiente, después de aquellos días, concibió su mujer, Elizabeth, ahora, en el altar, del incienso, se decían, 18 bendiciones, Amado Sahim, en Mateo 11, versículo 13, 14, dice, él es aquel, Elías, que había de venir, ¿sí? entonces, Amado Sahim, el calendario, de Elohim, es el, de la, de la Torah, basado en la luna, el calendario, gregoriano, que nos rige hoy, día es solar, pero eso, lo vamos a definir, conforme, cuando yo llegue, ya a este tema, del calendario, Amado Sahim, entonces, el calendario, del emperador romano, que es gregoriano, a la mitad del mes de marzo, al fin de la segunda semana, inicia el calendario hebreo, con el mes de Niza, ¿sí? Entonces, Yahshua, Amado Sahim, habitó entre nosotros, hizo su ca, entre nosotros, ¿sí? En Yohanan 1, 14, les decía, que el Mesías, como representante, enviado de, de Yahweh, vino a la tierra, en su primera venida, y habitó entre los hombres, temporalmente, por eso dice, habitación temporal, su ca, ¿sí? Entonces, la palabra hebrea, su ca, ya decía, que significa, tienda, choza, cubierta, pabellón, o carpa, también, según la, la raíz hebrea, ¿sí? Entonces, esta palabra, su ca, Amado Sahim, viene de la raíz, S, K, H, con el significado, de cubrir, ¿sí? Y la parte, la parte principal, de, de la su ca, es el, tejado, o cubierta, que se debe, hacerse, de uno, o todos los materiales, descritos, en Bayekra 23, A ver, entonces, Vamos Sahim, decía, que, su ca, es, una habitación, temporal, ¿sí? Bien, en Lucas 1, 36, Amados Sahim, Lucas 1, 36, dice, y este es el sexto mes, para ella, he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también, ha concebido hijo, en su vejez, y este es el, sexto mes, para ella, la que, llamaban, estéril, entonces, Amados Sahim, si, Elizabeth, tenía ya, seis meses, de embarazo, cuando Miriam, queda, embarazada, de Elizabeth, de Elizabeth, es donde viene, eh, Johanan, el, 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 Juan, el, cristista, entonces, Elizabeth, ya tenía, seis meses, de embarazo, Amados Sahim, si usted se va, al calendario hebreo, si, entonces, va a ver, que, contándolo, las, las, las fiestas, con exactitud, cuando Elizabeth, ya tenía, seis meses, de embarazo, es cuando Miriam, queda embarazada, que mes era, cuente, Amados Sahim, a partir del mes, de Tamuz, seis meses, adelante, nos da, al mes de Tebet, si, el mes de Tebet, eh, es donde, Jod, o suerte del sacerdocio, en el mes décimo, del calendario bíblico, si usted, si usted ve, el calendario, se va a dar cuenta, escuchando este audio, que lo estoy, eh, ministrando, en este momento, entonces, contamos, a partir del mes de Tebet, nueve meses, que es el tiempo necesario, para el nacimiento, y nos da, el mes de Tisre, si, el mes de Tire, catorce, suerte del servicio, sacerdotal, séptimo, mes, o sea, al final de la segunda semana, el séptimo mes, o sea, el día 15, en el día 15, de esta fiesta, de los, de las cabañas, fiesta, de Sukkot, exactamente, en la fiesta de Sukkot, es donde nace, el Mashiach, Yahshua, en Lucas, capítulo 3, versículo 23, nos dice, que Yahshua, inició su ministerio, a los 30 años de edad, si nuestro maestro, amados al Him, antes de morir, predicó, tres años y medio, faltando seis meses, para su aniversario, y murió, en el mes de abril, en Pesaj, catorce de Nisan, cuando usted, amado, hermano, hermana, seis meses para adelante, para la cual nosotros, llamamos cumpleaños, esto nos da, en el mes de la fiesta, del gran gozo, en Lucas, capítulo 2, versículo 10, dice, pero el ángel, les dijo, no temáis, porque aquí, os doy, vuestras, los doy nuevas, de gran gozo, que será, para todo el pueblo, la época, de regocijo, la época, de las cabañas, como mencionamos, como, ya mencioné, anteriormente, que la fiesta, de los tabernáculos, también es, conocida, como la época, de regocijo, la época, de las fiestas, de las naciones, si nos, si nos vamos, con esto en mente, amados ajín, y lecturamos, Lucas, capítulo 2, versículo 10, dice, pero el ángel, les dijo, no temáis, porque aquí, os doy, nuevas, de gran gozo, Sukkot, ponga entre paréntesis, gozo, Sukkot, época de regocijo, que será, para todo, el pueblo, Sukkot, es llamada, fiesta de las naciones, entonces, con esto, podemos ver, amados ají, que la terminología, del ángel, usó, para anunciar, el nacimiento, de Yahshua, son temas, de mensajes, asociados, con la fiesta, de las cabañas, si, amados ají, presten mucha atención, a estas palabras, a este punto, es que, Yahshua, también, se le dice, como, que llegaría a ser, el sumo, cohen, o sumo, sacerdote, bueno, mal llamado, sacerdote, el sumo, cohen, a la don, Yahshua, se le asignó, el nombramiento, de sumo, cohen, o cohen, gadol, según la orden, de, mel, mel, kisidek, que había hablado, también, con respecto a, anteriormente, cuando se tocó, el tema, se tocó, el tema, sobre, sobre, la circuncisión, mencioné, también, el tema, del linaje, o la, el descendiente, de Abraham, entonces, amados ají, según la orden, mel, kisidek, según la versión, textual hebraica, dice, código real, del código real, galileo, entonces, a la carta, de los judíos, mesiánicos, hebreos, capítulo 5, versículo 5, al 6, dice, lo siguiente, así, también, Mashiach, no se glorificó, a sí mismo, autoproclamándose, cohen, gadol, sino, que, quien se glorificó, fue el que dijo, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado, como también dice, en otro lugar, tú eres cohen, para siempre, según las palabras, de Melquisedec, entonces, amados, ajim, con respecto, al mensaje, del ángel, el ángel, le dice, a los pastores, un niño, envuelto, en pañales, de lino fino, estará, dentro, de una suca, dentro, de una suca, no establo, no pesebre, sino suca, entonces, la versión textual hebraica, el código real, lo tradujo correctamente, si, lo tradujo, y dice, y esta será la señal, hallaréis, a un niño, envuelto, en mantas, sacerdotales, y acostado, en una suca, en una suca, amados, ajim, lino fino, ¿qué quiere decir, lino fino? Durante la fiesta, amados, ajim, se nos informa, en el Talmud, dice, como los sacerdotes, jóvenes, se preparaban, las lámparas, de su cot, en el templo, se envolvían, en lino fino, y subían, por una escalera, al llegar, se desarrollaba, el lino fino, y los colocaban, en los tubos, como si fuera, la mecha, y luego, derramaban aceite, que servía, de combustible, para encender, las luces, si, entonces, los niños, de la tribu, de Levi, o los levitas, de donde surgen, los sacerdotes, todos los bebés, son vestidos, de lino fino, amados ajim, vestimentas, de los sacerdotes, entonces, estos pañales, eran hechos, de dicha vestidura, viejas, de los sacerdotes, los cuales, eran de lino fino, ¿sí? Entonces, acá, el otro punto, es que, al escudriñar, el arameo, amados ajim, cuando escudriñamos, el arameo, aquí, pensamos, que la palabra pañales, es lino fino, vestiduras, que usaban, los reyes, y sacerdotes, ¿sí? en sentido, de, de, de ocultar, como lo dicen, acá, los calzoncillos, de esconder, partes privadas, o en lenguaje común, españales, ¿sí? Entonces, amados ajim, tendría que ser, un pañal especial, con la cual, vistieron, al niño, Yahshua, en ese entonces, ¿sí? La traducción correcta, y esta será, la señal, hallaréis, a un niño, envuelto, en mantas, sacerdotales, y acostados, en una azúcar, cabaña, entonces, fue, fue que, en ese momento, amados ajim, que, Joseph, o José, cuando vino, a Bethlehem, él vino, ya, cuando Miriam, estaba, ya, a punto, de dar a luz, en los nueve meses, entonces, Joseph, estuvo, buscando, una casa, donde Miriam, podría dar a luz, pero, lo único, que encontró, fue un azúcar, Amados ajim, no olvidemos, que, que acababan, de pasar, dos fiestas, Yom Teruah, y Yom Kippur, entonces, ¿por qué, el ojim, no le permite, a Joseph, encontrar una casa, sino una azúcar, porque, nadie le iba, nadie lo, lo brindaba, una posada, tocaba puerta, tras puertas, y no tendían lugar, para él, ¿sí? Entonces, el ojim, no le permitió, a Joseph, encontrar una casa, como refugio, sino una azúcar, ¿para qué? Pues, Amados ajim, para que sirviera, de señal, para habitar, entre nosotros, otra señal, para los pastores, acostado, en una azúcar, bueno, en las traducciones cristianas, dice, pesebre, o establo, ¿sí? Entonces, si nosotros, analizamos, la palabra, pesebre, en latín, para, para esepe, para esepe, en griego, es patne, que también, es traducida, por ejemplo, en Lucas, capítulo 13, versículo 15, como establo, ¿sí? y si nosotros, nosotros vamos al hebreo, es suca, maos ajim, nuestros hermanos, yaudí, en ese tiempo, hablaba hebreo, hebreo, cuando ya traducieron, la primera traducción, fue en latín, griego, y de ahí, es que viene, algunos dicen, la Biblia, peshita, y no sé qué más, quieren entender, el verdadero significado, váyanse al hebreo, maos ajim, entonces, la palabra, suca, cabaña, que representa, es para el pueblo de Israel, un recuerdo, de aquella vida primitiva, que vivieron, en aquellos tiempos, y para, nosotros, que hemos, que hemos reconocido, a Yahshua como Mashiach, también es un recordatorio, de nuestro pueblo de Israel, que vivió, en cabañas, y es el cumplimiento, de la primera llegada, de Mashiach, en esta fiesta, si, entonces, amados ajim, esto, ya está quedando, claro, que, que Yahshua, nació, unos seis meses, después, que su pariente, Yohanan, el inmensor, durante la gobernación, del emperador romano, César Augusto, en el año 31, la era mesiánica, y hacia el fin, del reinado de Herodes, el grande, sobre Yahudá, donde señala, Matiyá, capítulo 2, versículo 1, al 13, y Matiyá, versículo 20, versículo 22, Lucas, capítulo 1, versículo 24, el 31, 36, y Lucas 2, capítulo 1, del 2 al 7, lo pueden lecturar, amados ajim, entonces, Mashiach, murió, en el mes, primaveral, de Avib, o Nisan, el cual sería, en el calendario occidental, marzo, abril, su ministerio, que, según Daniel, 9, 24, al 27, debía durar, tres años y medio, lógicamente, debió haber comenzado, tres años y medio, antes, debiendo comenzar, en otoño, en el mes de, Etavín, o Tisirei, que, como dijimos, cae, entre septiembre, y octubre, ahora, si lecturamos, Matiyahu, capítulo 2, versículo 1, dice, aquí vemos, que los labios, perdón, aquí vemos, que los sabios, vinieron, del este, a visita, del, a don Yahshua, en las traducciones, cristianas, dicen, los magos, algo que es ilógico, amados ajín, se llamaban sabios, porque escudriñaban, las escrituras, no eran magos, decir, mago, es satanismo, entonces, la tierra, del este, es Babilonia, donde vivían, gran parte, de la población, Yahudí, en el tiempo, del nacimiento, de Yahshua, descendientes, de los que fueron, llevados, cautivos, amados ajín, entonces, estos sabios, de Matiahu 2, 1, vinieron del oriente, a Yerushalayim, decía, en sus traducciones, unos magos, eran rabinos, estos también, son llamados sabios, conocidos en, conocidos en hebreo, como jajamín, jajamín, significa hombres sabios, entonces, la palabra griega, utilizada, en este verso, es magos, tiene su equivalente, en hebreo, y es, rapmach, y viene de rap, que significa, rabino, también, en griego, significa, científico, consejero, académico, o maestro, pero si nosotros, nos vamos, este, la palabra mago, acá, castellano, español, lo interpretamos, como magia, mago, si, entonces, en Yohanan 38, capítulo 47, dice, los rabinos, eran eruditos, y maestros, de la ley judía, o sea, de la Torah judía, Yahshua, fue llamado, rabino, o maestro, así lo llamaban a él, entonces, ¿qué motivó, a estos sabios, realizar el viaje, desde Babilonia, hasta Bethlehem, la respuesta, es lo siguiente, Mateo 2, 2, porque su estrella, hemos visto, en el oriente, exactamente, maos, a Him, como lo dice, Mateo 2, 2, porque su estrella, hemos visto, en el oriente, algo muy curioso, que en la fiesta, de Sukkot, uno de sus requisitos, para construir, un lugar temporal, es de hacer, una pequeña cobertura, en el techo, para verse, las estrellas, es una razón, por lo que, los rabinos, estaban observando, el cielo, los Shamaim, eran conocedores, astrólogos, también conocían, de las estaciones, si, entonces, observando el cielo, pudieron ver, la estrella, aparecer, y esto, da, da lugar, a una profecía, que usted, la encuentra, en números, capítulo 24, versículo 17, donde dice, saldrá, estrella de Jacob, y en Mateo 2, 10, dice, y al ver, la estrella, se rejocijaron, con, con muy grande gozo, esa estrella, es, Mashiach, era, Mashiach, y es, Mashiach, Yahshua, Sukkot, es conocida, como la época, del regocijo, gozo, en estos versos, de Mateo 2, 2, los rabinos, del oriente, vieron la estrella, del pueblo, yohdi, por eso, que es descendiente, de la casa, de Judá, es linaje, de la tribu, de la tribu, de Judá, por eso, le decían, hijo de David, si, entonces, los rabinos, vinieron al oriente, a ver la estrella, el pueblo judío, sabe, la salvación, vendrá, de este, si, entonces, el pueblo yohdi, amados a Him, sabe, que la salvación, vendrá, de esta estrella, en Apocalipsis, 5, 5, dice, aquí, que el león, de la tribu, de Judá, se refiere, a Mashiach, la raíz, de David, ha venido, para abrir el libro, y voy a tocar, este tema, también, muy pronto, el libro, recordemos, que la tribu, de Judá, acampaba, al este, del tabernáculo, si, eso lo ve, en Yeshayahu, Isaías 2, 3, porque, de Tizón, dice Israel, saldrá el rey, perdón, porque de Tizón, o sea, se refiere a Israel, saldrá la ley, o sea, la Torah, y de Yerushalayim, la palabra, del Eterno, la Davar, del Eterno, entonces, en esta fiesta, de Sukkot, a Maosahim, se suele guardar, siete días, en, 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 en Tierra Santa, y ocho días, a, lo que estamos, en la diáspora, y se sale, se suele reunir, las cuatro especies, si, uno, como, estroj, que es la sidra, que en las, en los que estamos, en la diáspora, podríamos tener, un limón, por ejemplo, como, el otro punto, es, la Lulab, que es una rama de palmera, Adás, es una rama de, de Mirto, los que están recién brotando, si, y la cuarta especie, Aravá, que es una rama de sauce, y cada una de estas especies, tiene su, propio, significado, Maosahim, ahora, eh, en Kefa Alef, perdón, en segunda de, en segunda de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 14, dice, Kefa dijo, que su cuerpo, era, una suca, si, esta misma expresión, usada por Kefa, acerca, de sí mismo, Maosahim, aunque obviamente, Kefa, eh, Pedro, no era una encarnación, si, en segundo de Pedro, 1, 13, 14, pero, dice, pero, siendo que esto, se relaciona, Maosahim, con, con suca, de forma que es, nuestro cuerpo temporal, entonces, entonces, Amosahim, Shaul, también nos dijo, que nuestros cuerpos, eran, templos, o, cabañas, terrenales, en segundo de Corintios, 5, 1 al 5, la suca, de Moshe, era una tienda, de habitación, esto, lo encuentra, en Hechos, capítulo 7, versículo 44, Ibrim, o Hebreos, capítulo 9, versículo 2 al 8, Abraham, Yitzhak, y Jacob, vivieron en tiendas, Amosahim, cabañas, carpas, Hebreos 11, 8 al 9, el Mishkan de David, era una tienda, o una habitación, Hechos 15, 16, Amos 9, 11, Yahshua, entró al templo, en la fiesta de Sukkot, usted lo puede confirmar, Yohanan 7, Juan 7, versículo 2, al 29, Yahshua, siendo la Davar, la Shejiná de Yahweh, Maosahim, se convirtió, en el verdadero Mishkan de Yahweh, para que así la Davar, o sea la palabra, se hiciera carne, se materialice, Yohanan 1, 14, Hebreos 9, 11, entonces, Amosahim, esto, es, este no es coincidencia, Amosahim, esto sucedió, y todas las fiestas, suceden, impresionantes profecías, si, si nosotros lecturamos, Amosahim, Zacarías 14, 14, 16, dice, y todos los que sobrevivieron, sobrevivieran, de las naciones, que vinieron contra Yerushalayim, subirán, de año en año, para adorar, al rey, si, de los ejércitos, y a celebrar, la fiesta, de las, cabañas, de los tabernáculos, la fiesta, del séptimo mes, Tisre, que es la fiesta, de Sukkot, esto será, en el milenio, Amosahim, ya estamos, en el año, 5,780, aproximándonos, al milenio, y los que va a venir, son los últimos tiempos, como hemos visto, en esta, administración, en este estudio, Amosahim, ciertamente, no te dice textual, la Torah, la Tanaj, la Biblia, como lo quiera decir, no te dice, textualmente, la fecha exacta, de su nacimiento, de nuestro amado, maestro, rabino, Yahshua, ¿sí? Entonces, pero si pudimos, mediante varias evidencias, de las mismas escrituras, que dejan muy claro, que Yahshua, no nació en el invierno, o primavera, así que, no nació un 25 de diciembre, Amosahim, Yahshua, nació en esta fiesta, que va a venir, el 15 de Tisre, en la fiesta de Sukkah, entonces, toda evidencia, claramente, señala, que indica, que el nacimiento, de Adon, Yahshua, ocurrió, en el otoño, en la moed, de Sukkot, en la fiesta, de Sukkot, Nuestros hermanos cristianos, de hoy, necesitan abrir sus ojos, amados, si eres cristiano, que me estás escuchando, a través de YouTube, de las redes sociales, escudriña las escrituras, amado, hermano, hermana, cristiano, la denominación que seas, entonces, deben abrir sus ojos, a esta verdad, y rechazar su creencia, que Yahshua nació, o la que, la que tú llamas Jesús, la que tú llamas Cristo, que son nombres paganos, su nombre es Yahshua, nació en el, no nació en el 25 de diciembre, la verdad de las escrituras, es que, la observancia, de la Navidad, no honra, al Mashiach, al Mesías, ni como Adón, ni como Mashiach, ni mucho menos, conmemora, lo que han querido llamar, como natividad, tampoco es bueno, el querer, ahora decir, que, que no es importante, solo para, por orgullo, o justificación, la festividad, amados Ajim, que se observa cada año, un 25 de diciembre, que es Navidad, son simplemente, constituciones, o, continuaciones, perdón, de costumbres paganas, que ningún creyente debe practicar, usted puede lecturar, de Barín, Deuteronomio 12, 29 al 32, Jeremías, Yirmiá, capítulo 10, versículo 1 al 8, Estas tradiciones, como otras tradiciones, religiosas, de este mundo, no son, ni agradables, ni aceptables, a nuestro Abba Kadosh, usted, solo debe tomar, las Kadosh escrituras, y leerlas, para que se dé cuenta, Amados Ajim, que nunca, el Abba Kadosh, ha aceptado, la mezcla, del paganismo, y en la forma, en que lo, lo están adorando, es por eso, que yo digo, e invoco, Amados Ajim, y exhorto, a nuestros hermanos, con mucho amor, con mucho, con mucha humildad, a nuestros hermanos cristianos, que escudriñen las escrituras, que observen estas fiestas, y vengan, a la senda antigua, que es la Torah, y desde ya, yo alerto, que Yahshua, no nació, en un establo, el Mashiah, Yahshua, nació, en una suca, el primer día, de Sukkot, y fue, circuncidado, al octavo día, en el último día, de Sukkot, y es una razón, también, porque, se debe celebrar, ocho días, se debe celebrar, ocho días, pero, punto número uno, Yahshua, es el principio, y el fin, el Aleph, y el Tab, verdad, seis días, como decía anteriormente, seis, es número de hombre, porque al sexto día, fue creado el hombre, y Yahshua, resucitó al tercer día, en Shabbat, en Shabbat, que es número siete, y este siete, es perfección, es descanso, es reposo, día santo, para Yahweh, y Yahshua, es el adón del Shabbat, dice el Sefer, y es perfecto, y aquí viene el número ocho, Maos Ahim, ocho es eternidad, si usted lo gira, viene el símbolo del infinito, ocho es eternidad, así como hay un Shabbat semanal, hay un Shabbat anual, después de seis años, el séptimo es Shabbat, anual, que descansa la tierra, no se hará ninguna siembra, se da cuenta que todo toma, toma forma, el Shabbat semanal, descansa el cuerpo terrenal, que también es tierra, al siete días, a los seis días de haber trabajado, que es el cuerpo, que es tierra también, fue tomado de la tierra, tiene que descansar al séptimo, porque así lo estableció el creador, porque él trabajó seis días, en la creación del mundo, y el séptimo descansó, y ese privilegio nos da a nosotros, descansar el número siete, en el séptimo día, en Shabbat, entonces, este cuerpo terrenal, que es tierra, descansa al séptimo día, y la tierra, el suelo, la tierra donde se cultiva, también descansa, al séptimo año, después de seis años, después de seis años, al séptimo es Shabbat anual, donde debe descansar la tierra, no se hará ninguna siembra, y Shabbat de milenio, es después de seis mil años, y Shabbat de milenio, es después de seis mil años, o sea, el séptimo es milenio, el reinado del Mashiach, aquí en la tierra, por mil años, se da cuenta, hoy en día, estamos amados a Jiménez, en el año 5780, año hebreo, falta poco, para que termine, el reinado del hombre, aquí en la tierra, bajo la influencia, de Hasatán, el octavo, será juicio, y vida eterna, se vienen años, de angustia, en la tierra, amados a Jiménez, debemos estar preparados, debemos estar alertas, en estas Moadim, los siete Moadim, de Mashiach, del Creador, con esto, doy por culminado, esta administración, amados a Jiménez, espero pues, haya quedado, claro, este tema, y que, celebremos con gozo, y regocijo, esta Moadim, de Sukkot, hagamos Tefilá, para despedirnos, de esta, preciosa, tarde, y bueno, también, de paso, ya son, ya se ocultó el sol, son más de las seis, de la tarde, y desearles también, un Shabbatop, un feliz comienzo de semana, amados a Jiménez, Baruj Hashem, Aleluya, el Creador, vaya con cada uno de ustedes, si amados a Jiménez, entonces, hagamos Tefilá, Baruj Hatá, Yahweh Eloheinu, Mele Haolam, Asher, Kitshanu, Bemits, Botab, Betsivano, Al, Dibreit Torah, Bendito, Abacados, Toda y Toda Rabá, por este día, por este precioso Shabbat, Abba, gracias, por esta administración, porque hemos escuchado tu palabra, Abacados, y sabemos, que, tu palabra se cumple, tu Dabar se cumple, y debemos estar, alertas, sobrios, como, lo dice el Sefer, en el nombre bendito, de Yeshua, Mesías, te doy todo a Rabá, que tú guardes, a mis hermanos, presentes, a los hermanos, que están escuchando, esta administración, estos audios, en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Abacados, guarda a sus familias, guarda a sus hijos, sus esposos de las hermanas, y sus esposas de los hermanos, guarda nuestra entrada, nuestra salida, Abacados, bendice, sus casas, sus trabajos, Abacados, bendice mi hogar, bendice mi familia, todo está en tu voluntad, en tu bendita Rajem, Abacados, bendigo la casa de Judá, a la casa de Israel, que se está restaurando, bendigo a tu ciudad santa, su ciudad santa, Yerushalayim, y tu Kadosh nombre, en el nombre bendito, de Yahshu HaMashiach, Omen, Be Omen, Baruch Hashem, Shavu Atop, un buen comienzo de semana a todos, cada uno por nombre, en sus diferentes naciones, Shalom, Shalom, Leitraot.